Todo empezaba como un juego, pero con una meta fija y un sueño continuo que desde niño añoraba, ser científico, jugando entre microscopios desde su niñez, siguiendo los pasos de sus padres que le permitieron jugar con estos, tomando muestras de plantas en su domicilio ubicado en Zaragoza 303. Arturo Reyes Sandoval, químico biomolecular que hoy ve cristalizados sus sueños, destacando internacionalmente en sus trabajos en la búsqueda de la vacuna contra el Zika, de ciuteco orgulloso de sus orígenes, que asegura, en esta ciudad están las bases de lo que hoy ha logrado. El lugar donde vivía en un principio fue en la calle Zaragoza, allí en el número 313. Era una calle, una casa muy interesante, muy bonita, porque en realidad eran dos casas, unidas con un solo patio. En una de las casas, en la parte de enfrente de este edificio, o de esta construcción, estaba un laboratorio de mis padres, y en la parte de atrás, cruzando el patio estaba la casa. Entonces, todo esto en las tardes se cerraba con un portón, y era muy bonito, porque yo podía entrar y salir del laboratorio, y ahí crecí, siempre tuve la facilidad y la libertad, digamos, de poder entrar y usar los microscopios desde chiquito, y ver qué se hacía, y jugar un poco con eso. Añorando Teciutlán, Reyes Sandoval dijo que sus recuerdos se inician desde el preescolar en el Jardín de Niños Inés Cantú, en la calle Hidalgo al estudiar su primaria en la Escuela Miguel Hidalgo y Costilla, y de adolescente en la Escuela Secundaria Federal Antonio Dirac, en donde al igual que muchos otros vivieron su infancia, soñando, creyendo en que en algún día sería un gran científico, logro que hoy es una realidad cristalizada, desde la que ha marcado al mundo entero, quien hoy, a los 46 años, es un científico que tiene un reconocimiento mundial por lograr la vacuna contra el dengue e iniciar la búsqueda contra el virus del Zika, esta última empezando investigaciones desde hace cuatro meses. La vacuna de Zika es relativamente nueva. Nosotros comenzamos hace cuatro meses, en diciembre del 2015. No era fácil desarrollar esta vacuna, por una razón, no se conocía mucho del virus. Las publicaciones, la literatura, los avances científicos eran muy limitados en cuanto al virus del Zika. Entonces tuvimos que buscar en la literatura ser un poco más creativos como para poder encontrar las secuencias que nosotros queríamos. Nos llevó un poquito de tiempo, aproximadamente tres semanas, el poder hacer esto. A partir de entonces, en enero de este año, fue que comenzamos ya con la síntesis de la vacuna. En realidad nos ha tomado aproximadamente solo un mes, ya con los elementos que conocimos y que pudimos entender del virus. En 30 días lo que hicimos fue desarrollar aproximadamente 10 vacunas para Zika. Diferentes elementos. Entonces, de tal manera que en unas cuantas semanas nosotros podamos elegir las dos mejores. Estamos en los estudios iniciales. Todavía va a tardar un poco más en encontrarlos, en obtener los primeros resultados y el hecho de poder llegar a probarla en humanos va a tardar un poquito más también. Pero digamos que estamos en las fases iniciales, aunque todo se ve muy prometedor. Sabemos que va a funcionar la vacuna, sabemos que son seguras al probarla en humanos y que la vamos a poder llevar a ensayos clínicos. ¿En qué tiempo consideras que ya podría estar abierta para el uso de la gente? Es un poco difícil establecer un tiempo exacto. Podemos tener estimaciones, pero todo va a depender de un poco de dinero como apoyo económico para el desarrollo de estas vacunas. afortunadamente hemos ya solicitado apoyo económico y ya está prácticamente seguro por parte del Consejo de Comunicación Médica del Reino Unido. Ellos nos van a apoyar con una buena cantidad y eso nos va a permitir avanzar mucho más rápido. Ahora, yo consideraría que ya como para el público, no antes del 2018 por ejemplo, esta sería una fecha que yo podría ponerme como objetivo. Aunque la podemos probar en humanos a partir del 2017, pero esto es como prueba. Ya el tenerla disponible para la compra o para la utilización por parte de gobiernos ya sería un poquito más, llevaría un poquito más de tiempo porque se tienen que obtener licencias y se tiene que tramitar todo esto ya con los gobiernos de los países interesados. Tener estos logros son una base de perseverancia, dijo en entrevista Arturo Reyes, ya que tener la idea desde pequeño de ser científico la ayudó a buscar dónde estudiar, trabajar y lograr pequeños avances que lo fueron colocando en la cima, siendo el primer lugar donde encontrará cabida para iniciar en el Instituto Politécnico Nacional como químico, bacteriólogo y parasitólogo, en donde logra meterse al ambiente científico para luego realizar sus estudios en el extranjero hasta llegar a la Universidad de Oxford, dando evidencia de que los sueños pueden lograrse, por lo que aprovechó para enviar un mensaje a todos sus paisanos y en especial a niños y jóvenes que tienen grandes sueños. Pues que a mí me da mucho gusto poder estar en contacto, en comunicación con ustedes. Para mí siempre fue un motivo de orgullo el crecer en Teciutlán, es el lugar que a mí me dio la educación que yo tengo desde los inicios de mi vida y creo que a partir de ahí de lo que yo recibí en Teciutlán, en las escuelas en las que yo estuve fue lo que me permitió en primer lugar salir a la ciudad de Puebla, a la ciudad de México y luego al extranjero y poder desarrollarme y desarrollar lo que estoy haciendo yo aquí en estos momentos en el Reino Unido, pero también lo hice en Estados Unidos. Entonces mi mensaje principal va siempre para los pequeños, para los niños, para los jóvenes que están en secundaria, que se atrevan a soñar y que se atrevan a perseguir sus sueños y que no les dé miedo el hecho de que el sueño puede encontrarse lejos del país o dentro del país, sino que en nuestro lugar de origen se nos dan todas las herramientas como para poder ir y alcanzar el sueño que todos ellos quieran. Y ese es mi mensaje, me encanta intentar transmitirlo a los jóvenes que a veces buscan un rol en la vida, un que estudiar y a veces piensan que por estar por lejos de alguna ciudad grande no lo pueden hacer y no, eso no. Yo creo que se puede y con los elementos que nos da nuestra tierra lo podemos hacer. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Ayago.